Daddy Fresh on Toss Yo tengo todo attention a mi Baby yo tengo attention a mi Tengo todo de mi Oh Yes I do Tengo todo Yeah Hola we're looking at el land Siempre miro para adelante Nunca he tomado un plan na' Mucho menos un plan, baby Siempre me he sentido el raro Por eso nunca me aclaro Estoy jugando con mi suerte Otra vez tiré los dados Otra vez haciéndome el fuerte Porque por dentro yo estoy destrozado Estoy perdido por mi mente No puedo mirar pa' otro lado Oh Oh Me guía la luz de ese faro Hace tiempo que no paro Quita de lo malo Mando de caro Yo estoy Oh Oh Lo hago lo mejor que puedo Y esa noche no es buen momento Pero sabes que te quiero Amor Mi amor Solo me mueve lo sincero Todo retorado y le hecha los celos Yo te juro que por esto muero Todo esto que siento en mi cuerpo El miedo lo invade Abriendo otra herida Pretendiendo que si sane Todas esas ratas volverán cuando haya manes Yo tengo todo esto lleno en mi Ese no es mi plus de wedding cake y wedding planner Aquí multiplicamos las pachas no los panes Contigo no hay trato si me viene un toma y dame Yo tengo todo esto lleno en mi Hoy vuelo bien adelante Siempre miro para delante Nunca toco un plan A Mucho menos un plan B Y siempre me he sentido el duelo Por eso nunca más claro Estoy jugando con mi suerte Otra vez tiré los dados Yo no eres Yo no es Yo no es Yo no loожían